Poema al niño bueno Señora peluquera Trate con cariño su cabello al bello niño Su pelo brillante como el trigo A la luz del sol Señora peluquera No le corte sus orejitas que son suaves y tiernas como el mazapán Que escucha el sonido de las estrellas Es un niño bueno Nunca desespera Sé que su belleza a usted le desvela Trate con cariño señora peluquera Sea dura pero con firmeza Disimule no ver tras su abrigo Lo que su soledad encierra Córtele bonito el pelo al bello niño Señora peluquera Que escucha el sonido dulce y cálido de las estrellas Música Música Barros de sonrisos que caen en el suelo Rubios como las flores de la pradera Música Música Que otros harán un oleaje Música Dibujando palmeras Música 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 Tiene que albergar en su corazón galaxias enteras Música Y alar fuentes en la más dura piedra Música 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 Corte. Use con suavidad las tijeras. Aletelas en el aire. Dibuje en su frente, en su cabeza, una corona de santo. Gracias por ver el video.